Golpe de talento abrió el camino para que otras siguiéramos sus pasos y es una referencia ineludible cuando hablamos del rol de la mujer en la televisión. María Celestia Radaz desplegó todo su carisma como una chica de impacto y me abrió las puertas de su hogar para recordar históricos momentos que marcaron su carrera y su vida. Era algo completamente revolucionario y como a mí me gustan las cosas así diferentes y hacer, llevar la contraria y romper moldes. Dije que sí. ¿Qué tal? Les habla María Celeste Radaz. Bienvenidos al primer programa de Primer Impacto. Y esa respuesta le cambió la vida a la periodista María Celeste Radaz y comenzó entonces a tejer con matices de feminidad la historia de la televisión hispana en Estados Unidos. Corría el año 1992. Se había aceptado conducir junto a Mirka de Llanos, Noticias y más. El programa que fue la antesala de Primer Impacto. Recuerdo que ese primer día ella y yo estábamos nerviosas, dos mujeres solas, sin que haya un hombre por ninguna parte. Era algo completamente innovador, vanguardista, que nadie se lo esperaba. Entonces yo sabía que iba a ser una diferencia, pero jamás me imaginé que iba a ser ese impacto. Exacto. ¿Cuándo te das cuenta tú María Celeste que estabas marcando la diferencia, siendo historia, que eras una pionera en ese formato, en ese programa, y que tu nombre iba a ser sinónimo de historia en la televisión hispana? Cuando de repente, porque acuérdate, yo trabajaba con el noticiero. Y cuando tú estás en el noticiero, es una dinámica muy diferente. Cuando de repente a Mirka y a mí nos empiezan a pedir para estar en todas las portadas de las revistas. Y ya nuestro trabajo era lo que hacíamos, más estar en las sesiones de fotos, en toda esta cuestión que tiene que ver con mercadeo, con publicidad. Cuando empecé a ver eso, me di cuenta que habíamos tocado algo muy especial. En su prolífero paso por Primer Impacto, hubo eventos que marcaron su vida, como la trágica muerte de la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Se viven momentos de terror en Texas, cuando Selena fue baleada en la espalda. La asesina, con dos disparos, apagó una estrella. Lo de Selena fue algo muy particular. Ese día nos llega la noticia de que allá la han disparado. Y cuando eso pasó, ahí pues obviamente todo cambió. Y empezó una vorágine noticiosa de cosas que venían pasando al minuto, porque la información iba cambiando. Era otra época. Esto no era la época de internet y de que tenemos todo que nos llega por el celular. Esto era de tú tener que tener gente allí en Corpus Christi, averiguando en la escena qué está pasando. Cuando ya estaba la entonces presunta asesina parapetada, Yolanda Saldívar. La mujer por fin se entregó a las autoridades. Salió del auto sin el arma asesina y de inmediato los oficiales se lanzaron sobre ella. Una cobertura que trascendió fronteras y tocó fibras en todas las latitudes. Yo recuerdo cuando pasó lo de Selena, que esto lo veían, lo hablaban en Japón, lo hablaban en todas partes. Porque lo que pasó fue que, y lo que pasa comúnmente, es que todo el mundo cuando hay un caso así, se mete de lleno pero después la gente se olvida. Yo no me olvidé. Yo seguí como rata de biblioteca buscando documentos, tratando de desenmarañar lo que había detrás de esta historia tan truculenta y compleja, que inicialmente se hizo ver como que era algo muy básico. Ah, Yolanda Saldívar le trató de robar, la mató y se acabó. No, era mucho más turbulento y complejo. ¿Fiel en qué forma? Fiel de que yo no le iba a revelar la verdad. Que yo me iba a condenar a lo que me dieran. ¿Qué significó esa entrevista con Yolanda? A nivel personal mío, fue una manera de demostrar que yo era una periodista muy seria y que yo podía hacer investigaciones a fondo. Y por otra parte, me ayudó también a demostrarme a mí misma que podía diversificar muchas cosas. Que después escribí un libro, que después logré hacer una serie de televisión basada en eso, que podía demostrar que podía ser productora ejecutiva de un proyecto, que podía ser escritora. Entonces me ayudó a reinventarme en muchos aspectos. Niveles de audiencia sin precedentes logró también la exhaustiva cobertura del escándalo que involucró a la cantante mexicana Gloria Trevi y a su ex representante, Sergio Andrade. El reto más grande era tratar de desenmarañar lo que en realidad había detrás de todo. Porque habían tantos protagonistas en esa historia, tantas chicas que hacían acusaciones, por supuesto Gloria, por otra parte Sergio, por otra parte personajes que se iban añadiendo a la historia con más matices, con más tramas truculentas. ¿Tú estuviste enamorado de Karina Yapor? ¿Qué estuviste en ella para acostarte con ella? No para acostarme con ella, la pregunta es... Para tener una relación... La pregunta es muy de primer impacto. Sí. Para acostarte con ella. El público empezó a seguirlo como los capítulos de una telenovela. Y la telenovela se transmitía a través de primer impacto. Entonces era como una cita obligada ver cuál era el capítulo de hoy. Es sin duda una forma peculiar. Por ello, apesora con gratitud la labor periodística que le permitió llegar cada tarde a la 5-4 Centro a tantos hogares hispanos. Porque lo que ocurre con este lindo espacio, y esta parte pues mira, me emociona, se me pone la piel de gallina, es que nosotros tenemos la magia de que entramos a una hora mágica en los hogares de la gente. Entramos en la hora en que la gente está llegando, algunos del trabajo, otros de la escuela, las mamás están empezando a cocinar. Se convierten en parte de nuestra familia y nosotros en parte de la familia de ellos. Por eso cuando vamos a algún sitio, a un supermercado o algo y te los encuentras, te empiezan a hablar como que te conocen de toda la vida. Y eso es algo muy precioso, que tú tienes que valorar, respetar y honrar. Y por eso yo creo que es un privilegio ser parte de la historia de este programa. Te das cuenta cuando la gente te dice, yo crecí contigo, ahí te sientes ya, dinosaurio. Pero no importa, yo me siento privilegiada de eso. Y para mí es un honor. Cuando recuerdas a primer impacto, ¿qué es lo que más cuidas en tu corazón, en tus recuerdos de ese programa? Yo creo que a Mirka, porque realmente Daina es una amistad muy estrecha, que igual que tú y Michelle, tuvimos embarazos juntas. Tuvimos fracasos matrimoniales, nuevas ilusiones. O sea, fueron tantos años que crecimos juntas. Y en ese proceso, a pesar de ser tan opuestas como somos en la vida y nuestras creencias y todo eso, seguimos unidas por ese vínculo tan importante que fue el primer impacto. Hoy, 30 años después de aquel osado comienzo, María Celeste siente la satisfacción de haber dejado una huella en la audiencia de Primer Impacto. Quiero pensar que piensan en una persona que siempre dijo las cosas como son, que nunca tuvo pelos en la lengua, que siempre ha sido irreverente y bien directa y ha dicho las cosas a rajatabla. Un último mensaje para el público de Primer Impacto. Yo cuando me dicen la palabra Primer Impacto, me entra una cosquillita por dentro que es una ternura lo que me entra. Es una ternura porque en ese momento yo también era más tierna y siento como que somos mutuamente parte de la historia de nuestras vidas. Y eso es algo que no tiene precio. Sin duda una historia de 30 años de éxito que ha visto brillar a grandes periodistas de la talla, nuestra querida María Celeste Arraraz.